Gina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para el pueblo de Grama que nos asiste. La provincia amanece este lunes con un total de 77 casos positivos a la COVID-19, doctora. Así es, de las 686 muestras procesadas, 77 fueron positivas, todas correspondientes a la transmisión autóctona. Las personas pertenecen a los municipios Bayamo con 24, Cautocristo 2, Jiguaní 6, Río Cauto 7, Bartolomé Mazó 1, Campechuela 1, Medialuna 1 caso, Niquero 12, Manzanillo 16 y Guisa 7. Como verán, de los 13 municipios, hoy están reportando casos, 10 de ellos. En los últimos 15 días, los tres municipios que presentan una tasa de incidencia más elevada son Bayamo, que ha reportado 258 casos en los últimos 15 días y tiene una tasa de 107,2. Cautocristo, que tiene 19 casos en los últimos 15 días y 92,2 de tasa. Jiguaní con 87 casos y una tasa de 145,7. Esas son las tasas más altas. Y Niquero, que ha reportado 75 casos y una tasa de 179. Como dato que les voy a dar hoy de la provincia, es que en los últimos 15 días van 644 casos y la tasa ya de la provincia es de 78,7. Estamos promediando un número de casos de 42,9 casos diarios en los últimos 15 días. Casi 43 casos. Exacto. Y el mayor contagio perteneciente al contacto extradomiciliario. Es decir, que el mayor número de casos, cuando investigamos la fuente de infección, procede de personas que han tenido contacto con personas confirmadas fuera de su domicilio. Hoy permanecen ingresados en la provincia 1,908 pacientes. De ellos, confirmados activos 310. Vean la cifra tan elevada de confirmados activos que hoy tenemos acá en la provincia. 300 días confirmados activos dentro de la provincia y 18 en la provincia de Santiago de Cuba. Como sospechoso, tenemos 457 personas aisladas y por contacto 1,103. Y se vigilan 38 viajeros. Hoy la provincia acumula un total ya de 6,842 casos, de ellos autóctonos 6,492 y 350 viajeros. En la edad pediátrica, hoy no tuvimos ningún caso en el menor de un año, pero sí tuvimos 17 casos en el resto del grupo de las edades que comprenden la edad pediátrica y una gestante. En los últimos 15 días, ya en la edad pediátrica, se acumulan, se han reportado 98 casos. De alta se dieron 295 altas en las últimas 24 horas. Recuperados tenemos ya 5,955 pacientes. Hoy se están reportando 4 casos confirmados graves, graves, estables. No tenemos casos críticos, no tuvimos fallecidos en las últimas 24 horas. Y en la sala de vigilancia intensiva, hoy se vigilan 41 pacientes. En la pesquisa, en las últimas 24 horas, se pesquisó el 65,6% de la población y el 96,2% de la población vulnerable. Y como resultado de esta pesquisa, se detectaron 98 pacientes sospechosos a la COVID, que todos están aislados. Y tenemos un evento de transmisión local en Niquero, un evento comunitario, que ya va por 59 casos confirmados y que hoy aportó también un caso positivo. Sí que tenía fecha de cierre para ayer, 27, pero como salió otro caso, se extiende la fecha de cierre ahora hasta el próximo 7 de julio. Esa es la situación de la provincia, muy complicada hoy, muy complicada la provincia como el resto de las provincias del país. Es decir, que epidemiológicamente el país está atravesando por el momento más difícil de la epidemia y nosotros no estamos alejados de esa situación. El país atraviesa por una de las situaciones más complejas a propósito de la COVID-19. Acaba de confirmarlo la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. De los datos que ofrecía la doctora, yo quiero refrescarle algunos. En 10 de los 13 municipios de Granma, hoy se reportan casos positivos a la COVID-19. Estamos hablando de que hay dispersión de la enfermedad. Más de 600 positivos ha tenido Granma en los últimos 15 días. Es una cifra alta. Es una cifra elevada. Hoy hay 328 personas confirmadas padeciendo la enfermedad. 310 ingresados en Granma y 18 en Santiago de Cuba. Pero la cifra de sospechosos y de contactos sigue elevándose. El pasado lunes yo lo sumaba aquí en el programa y entre sospechosos y contactos había 950 personas. El lunes pasado. Hoy hay 1560 personas. Fíjense cuánto ha ido incrementándose este dato. Sospechosos y contactos. Que son los potenciales a que en las próximas horas se confirmen como positivos a la COVID-19. Reitero. 457 sospechosos. 1.103 contactos. Eso da 1.560 personas a la espera de un resultado. Y hay cuatro pacientes graves, positivos a la COVID-19, quienes se encuentran graves. Doctora, a grosso modo, con esas cifras, la provincia no está bien. No, Yonel, la provincia no está bien. La provincia tiene una situación muy compleja desde el punto de vista epidemiológico, con una alta dispersión del virus en todos sus municipios, con una alta incidencia de los casos, como ven, con una tendencia también al incremento. Es decir, que la provincia no está bien. Si vemos el número de confirmados activos que tenemos hoy, es un número elevadísimo. Creo que es una de las cifras más altas que ha reportado la provincia. Y repito, la provincia no escapa a la situación que hoy tiene el país. Por lo que siempre insistimos en la importancia hoy de ser exigentes con las medidas de autoprotección. La autorresponsabilidad individual. Hoy es lo que va, lo único que, la vacuna más eficaz que hoy tenemos es esa. La autorresponsabilidad familiar. Hoy la palabra confianza es el peor enemigo que podemos enfrentar, porque para nada tenemos la situación controlada, ni en la provincia, ni en el país. Hay personas que se han confiado que como ya se ha vacunado un número importante de personas y piensan en la vacunación, no. Repito, la mejor vacuna que hoy, la más eficaz vacuna que hoy podemos emplear es la autorresponsabilidad individual. Gracias, doctora, por toda esta explicación que nos acaba de ofrecer de la COVID-19, de la situación epidemiológica que tiene la provincia. Vamos a seguir hablando en los próximos minutos. Se suma al diálogo la doctora Yelenis Elías Montes, directora de Salud Pública en nuestra provincia de Granma, y con ella estaremos conversando después de la pausa.